Bueno chavales, antes de que veáis el vídeo sobre Call of Duty World at War, el mapa personalizado, que es el de Purple Dimension, que vais a ver a continuación, os tengo que decir unas cosillas y es que al principio del gameplay, o sea, los primeros 4 o 5 minutos más o menos, se producen bastantes cortes, no sé por qué, el programa que estaba utilizando para grabar, que os digo yo siempre, pues no sé por qué me dividió el inicio en como un 20 y pico partes, o sea, no sé por qué, la verdad, intentad arreglarlo de manera que no se notara mucho, pero obviamente, pues hay cortes que digo, lo pongo porque, oye, porque es parte del gameplay y si no, pero si no lo habría vuelto a repetir, pero ya sabéis que un mapa de zombies, o sea, por 5 minutos que se vea mal, no voy a gastar ahí, ¿sabes?, otra media hora grabando, o sea, que es, además es una tontería, es el principio que es cuando explico un poco el mapa de qué va y tal, esas cosas, lo que viene siendo el propio gameplay, bueno, ya sacándome los puntos, encontrando los secretos y todo eso, la verdad es que no se ve de nada afectado, pero como digo, la verdad es que no, me molestó bastante ese tema, la verdad, he estado revisando la hora y la verdad no me lo explico, lo tendré en cuenta para los próximos gameplays, para tener cuidado con ello, pero como digo, solo es el principio, los primeros 4 o 5 minutos, como digo, hay unos cortes que se ven bastante exagerados, pero bueno, no veo que sea un gran problema lo que viene siendo el desarrollo del gameplay, así que nada, es explicaros eso por si os lo preguntáis y tal, para que no me lo preguntéis en los comentarios, para que lo sepáis, así que nada, todo dicho por mi parte ya, no tengo nada más que decir, así que disfrutad del gameplay. Muy buenas motivadas, muy motivadas, estoy aquí de nuevo, y como veis estamos en un... Y ya estáis viendo que esto pinta muy, muy interesante, madre mía, en serio, ¿eh? ¿Por qué no? Voy a volverme a rejugar y ya que estamos, voy a subirlo al canal. Como estáis viendo también, tengo un tenedor, ¿sabes? Como cuchillo, no sé si lo apreciaréis y tal. Y muy, muy, la verdad es que muy chulo, además también hay aquí, como estáis viendo, la mesa de crafteo para fabricar una cosilla, que tengo que coger estas tres piezas, no son difíciles de encontrar, pero están por ahí desperdigadas. Y a ver que se cuece, como digo, este mapa ya me ha pasado, ya se lo creo que hacer y tal. No te deja pasar hasta que no llegas, hasta que no tenías las piezas. Y pues no lo entendí en su momento y estuve como bastante tiempo... ¿Qué es esto? ¿Munición? Bueno, calavera. No me voy a quejar. Perfecto. Vale, vamos. Y vale, tenemos 770. Vamos a comprarnos la M14. Por favor, gracias. Vale, tenemos que abrir esta puerta por aquí, que aquí hay una pieza. Que yo recuerdo... Bueno, ostras, tengo todavía el lista aquí, no me había dado cuenta. Es una... No. Dos tiros y acuchillada, ¿puede ser? No. Uf, menos mal. No me gustan los comandos que hace este juego. Uf, muchas veces me ha matado por culpa de eso. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Hacemos puntitos. Que nos van a servir. Y lo vamos a necesitar. Uf, no quiero eso. No quiero, hombre. Que si no pierdo puntos. Vale. Perfecto. Vale, comando ahí, súper extraño. Pero me ha servido. A ver... Uno y dos. ¡Wow! Vale, rebajas. Eso sí que me he dado cuenta, mientras jugué el mapa. Me di cuenta de eso y es que, como digo, aparecen muchos... Uf, tío. Me falla... Tío, me falla el mando. O sea... A ver, espérate un momento. Vale, ya he solucionado el problema. Tenía un programa abierto que me hacía que... No sé por qué, ¿sabes? Es el... Me iban mal los controles. No entiendo. En serio. No entiendo por qué me iba mal eso. Pero bueno, ya lo tenemos. Me ha tocado la chikon. Y tenemos la migana aquí. Madre mía. Qué armas buenas me han tocado, por Dios. Vale, tenemos dos mil puntazos. Yo creo que ya... Tirar de caja lo que viene siendo eso... Se va a eliminar. Aquí tenemos por cierto la K-47, que funciona bastante bien. Y aquí está la zona buena. A ver si puedo... No, hasta que no tenga 1.250 no voy a poder hacer nada. Bueno, como también estáis viendo, las bebidas cambian cada cierto número de rondas. O sea que... ¿Qué es esto? Puntos por dos. Perfecto. Hay muchas cosas, la verdad. El mapa tiene bastantes cositas que me gustan. Otras algunas que no tanto. Por ejemplo... Lo que voy a decir de ahí. Esa zona. Que se hace muy fácil el mapa, ya que... Por esta zona... A ver, primero voy a matar a los zombies. Y luego ya explico un poco, porque si no todavía me matan. Vamos a abrir la zona que os digo. Y lo explico mejor ahí. A ver... Venga, venga. Vale. Bueno, como estáis viendo. Las cosas que están aquí en el suelo son los respons de los zombies. Que se agradece la verdad que estén ahí dibujados. Porque hay veces que te quedas aquí a lo mejor y no te das cuenta. Y de repente, pam. Te encierra el zombie y te mata. Pues bueno. Si estos son los respons del suelo. De esta parte. Para allí no aparece ni un solo zombie. Y se hace bastante fácil el mapa. ¿Por qué solo? Esperas aquí. Hasta la ronda... 500 te puedes hacer fácilmente. Ya que también aquí hay un arma. Que es la UCI. Creo recordar. Que mata... Una barbaridad. Sí, ahí estamos. La UCI. Que mata mucho. O sea que es... Matas aquí. Coges... Te sacaban las balas. Pues compras otra vez. Y empiezas a matar otra vez. La verdad es que se hace bastante fácil el mapa por ese tema. Bueno. Aquí hay una pieza de las tres que tenemos que coger. Pero bueno. Cuando tenga que hacerme los puntos para pasarme el mapa. Que tienes que hacerte creo que son 85.000. Creo recordar. Sí. El chaval creo que se le fue un poquito la olla. ¿Sabes? Al poner 85.000 puntazos. Como digo. A ver si... Si se puede. Y... Y no sé si podemos pasar el mapa. Pero... La verdad es que se pasó bastante. Hay que decirlo. A ver. Maxamo. Venga va. ¿Dónde estás zombie? ¿Dónde estás zombies? Me quedan cuatro. Uno. Dos. Tres. Uy. No le he dado. Ay. Vale. Cuatro. Vale. No va mal la cosa. No vamos mal. A ver. Eso es lo que iba a explicaros. Que esto te mata. ¿Sabes? O sea. Me he suicidado como dos o tres veces intentando probar el mapa. Diciendo. ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Y luego miro. ¿Sabes? Aquí me pone. ¡Ajá! Calavera. Vale. Que te haces daño. Y yo diciendo. ¿Por qué me mato cuando voy por ahí? O sea. No entiendo. Oh. Rebajas. Bueno. Pues nada. Tenemos que ir a comprar. Aunque como digo. Ya tengo las armas buenas. Pero oye. Si me puedo tocar una de rayos. O una RPD. O una cosa. Yo que sé. Mejor. Pues. Mira. Maxamo. Perfecto. Por cierto. Es verdad. Es verdad. Que me he acordado ahora también. Este mapa. Hay una zona. Que no me gusta absolutamente nada. Que ya cuando lleguemos. Os lo diré. Ostras. Tú. Ni he hecho aposta. ¿En serio? Bueno. Vete otra vez. Que me da tiempo. Vamos. La Raymark 2. Tú sabes. La Raygang. La Mark 2. Esto que es. Una K47. Nah. Paso. Ya tengo las armas buenas. Hombre. Bueno. Como digo. Hay una zona del mapa. Que no me gusta. Tengo balas infinitas. No me fastidies. Tengo balas infinitas con esto. Ah no. Vale. 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 Ostras. Me había asustado. Bueno. Como iba diciendo. Hay una zona del mapa. Que no me gusta absolutamente nada. Porque es muy. Bueno. Ya lo veréis. Ya. Ya lo veréis. Solo digo. Que para los que tengan epilepsia. Que no lo miren. Es esta. Esa zona de ahí. No sé por qué lo puso el tío. La verdad. No me gusta nada esa zona. Es. Como digo. Lo veo. Absurda. Absolutamente absurda. Eso. O sea. Lo único que hace es que te fastidien los ojos. Porque como digo. Es totalmente epiléptica. Empiezan a aparecer un montón de colores por ahí. Como digo. Te molesta mucho la vista. Así que. Estáis avisados. Porque. Además te da. Te da advertencias el chaval. O sea. Te pone ahí unos cartelitos. Se agradece. Pero es que para eso. No lo expongas la zona. Compañero. Lo único que hay ahí dentro. Son. Armas buenas. Entre comillas. Uf. Perfecto. Encima no me da justo. Vale. Tengo que abrir esto. Que es para la. La caja de la. Para la zona de la electricidad. Y voy a entrar solo para cambiarme este arma. En verdad. Porque prefiero la otra. Aunque. La minigun en verdad me la podría mejorar. Nada. Pero prefiero la verdad que la otra arma. La de Origins. La metadera ligera. No sé cómo se llama. No recuerdo el nombre ahora mismo. Pero. Prefiero ese arma antes que esta. La verdad. La minigun está. Está bien. Pero. La otra. Te mueve mucho más rápido con ella. Y creo que tiene hasta más balas. Creo recordar. O ahora mismo se me está yendo un poco a la cabeza. Pero creo recordar que tenía un poquito más de balas. A ver. Vamos. Es fácil la verdad. Ir con estas armas desde el principio. A ver. Ronda 6. Quedan 6 zombies. Vale. Vamos. Y aquí está la zona del final del mapa. Ahí. Pero hasta que no consigue las tres piezas. No se abre esa puerta. Eso es una puerta invisible. ¿Verdad? Si intento ir. No me deja. Ya vais a ver. ¿Veis? 85.000 puntos. Si se quedan ahí. No me deja pasar. ¿Vale? O sea. Me quedo ahí. O sea. Que tengo que conseguir las tres piezas primero. Que sé dónde están. Menos mal. Son bastante fáciles. Como he dicho. De encontrar. Y luego será. Pues eso. Conseguir las tres piezas. Y ahorrar 85.000 puntos. Que el tío. Como digo. O sea. El tío se aburría en su casa. Y digo. ¿Cuántas puedo poner? 20.000 puntos. Nah. Es muy poco. 40.000. Bueno. Vamos a duplicarlo. ¿Sabéis? Y encima. La llevo 5.000 más. Porque soy gracioso. En serio. No sé. El chaval se aburría mucho en su casa. Pero bueno. Por lo menos como digo. Está la zona aquella. Que es facilísimo conseguir los puntos. La verdad. Es que es muy pesado. La verdad. 85.000. Es demasiado puntos. Tío. Por favor. Si te ocurría. No se te ocurre hacer eso. Bueno. Como estáis viendo. La zona de advertencia. Es un laberinto. Y no necesitas realmente entrar. Porque. Bueno. Espérate. Bueno. Luego lo leo. Porque si no. Me van a matar. ¿Sabes? No tengo el titán todavía. Hasta que no. Voy a tirar esto aquí. Perfecto. Vale. Pues ya está la zona de la electricidad enchufada. Perdona. Enchufada no. Dios. Abierta. Vamos a ir con este arma mejor. Así vamos un poco más rápidos. Y cuando pueda me voy a cambiar la. La minigun esta. A ver. Vamos para allá. Vamos a enchufar la electricidad. Mirar dónde está el. El titán. Vale. Está bien hecha la rey gun. Mata bastante rápido. Vámonos. Aquí hay otra pieza. Que ahora lo veréis. Que está la verdad que. Me sorprendí yo solo. Al encontrarla. O sea. Todavía no. Todavía no sé para qué son estos números. Y esas letras. Ostras. Todavía no lo sé. Pero en serio. Me sorprendí una barbaridad. Porque enchufar la electricidad. Me fui por aquí. Y digo. Y este número no sé qué es. Y me ponía. Pío una parte. Y digo. Ostras. Vaya suerte. En serio. Encontrarla así de. De golpe. No puede ser. ¿En serio? Tío. Ya empezamos. No, tío. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate tú. Que todavía me matarán haciendo el tonto. Venga, va. Jolín. Ya he caído, tío. Me da una rabia. En serio caer de esas formas tan raras. A ver. Va. Vamos. Venga. Todos muertos, hombre. Dame el Quick Revive. Vale. Venga. Jolín, tío. Qué rabia. Ya he caído. Bueno, por cierto. También hay por ahí portales. Ya lo estáis viendo. Que si entramos. Oh. El Juggernaut. Perfecto. TNT te transportan en las zonas aleatorias de todo el mapa. La Checa 21. Ostras. No sabía yo que esto ha estado aquí. Madre mía. ¿Por dónde me aparecerán? Porque necesito 2500 para el Titán. O sea que me voy a quedar en esta zona. Además tengo balas de la Regan y unas cuantas de esta. Ah. Van por aquí. Ok. Ok. Pues creo que solo vienen por una zona, ¿no? ¿Puede ser? Si vienen por una zona. Vale, no. Por aquí también aparecen. Muy rico. Venga. 2500. Me voy a quedar sin balas. No, pero reaparecen bastante pocos por ahí. Solo ha aparecido uno, o sea que... Tampoco es mala zona esta, ¿eh? Tampoco, tampoco. 1700 tengo ya. Vale. Vamos a comprarnos el Titán y vamos a dejarnos de tontería ya. Porque no quiero volver a caer. Quedan 15 zombies. Oh, rebajas. Pero ¿qué pasa? Que no sé dónde está. Madre mía, qué suerte, tío. Estoy teniendo cuanto a transporte. No es normal esto. Vale, vamos. Te mataré con cuatro balas. Justos. La P90. Bueno. Tiene muchas balas, eso sí. Dios, tiene demasiadas balas. Madre mía. Vamos a gastarlo un poco ya que estamos. ¿Qué me ha dado? La MP5. Ostras. Dame, dame una más, una más. ¡Eh! Madre parezca así de golpe. Que me asustas. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿El rifle de Halo? ¿Qué me estás comentando? Eso no sabía que estaba. Ostras, qué guapo. ¿Que no sabía que estaban las armas del Halo, tío? Bueno, esto obviamente para apuntar no sirve. Vaya mira más fea, la verdad, pero... ¿Qué dices? ¿Que están las armas del Halo? ¿En serio? Pues yo cuando me lo pasé no me toco ninguna. Uy, recarga, por Dios. Voy a tener que comprarme ya el... Lo que viene siendo el Queer... El Queer Rebile, no, el... Eh, eh, eh. La recarga rápida. No me sale el nombre. Prestigilación. Vora, la speed bola. Madre mía, ¿cómo revienta esto? No es normal. Uy, recarga todo rápido. A ver. Sí, 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 sí. Recarga bastante rápido, la verdad. Nos mete el cargador y ya ha recargado las balas. Vale. Pues como digo, vamos a tener que comprarnos el... La speed cola, que no sé dónde estará. Ahí está el stamina. Por la derecha no viene nadie. Perfecto, por aquí vienen todos. Bueno, la mira no va mal, en verdad. Pensaba que iría peor. Por allí creo que no hay ninguna bebida. O sea, que... Pasando un poco. Vale, perfecto. Madre mía, tú. Las armas del Halo. O sea, flipo. O sea, no sabía que estaban. Como digo, no me había tocado ninguna en la... Oh, la última vez que juego este mapa. Madre mía, speed cola, estás aquí. Qué suerte. Vale, vamos. Y aquí está la cajita también. Por aquí arriba se puede subir, pero tengo que... Conseguir dinerito. Que no tengo. Y por aquí podéis ver un poco de la zona epiléptica. Al chaval se le fue demasiado. Vamos a pillarlo. Va. Vale. Oh, puntos por dos. Perfecto. Vale, como digo. La única pieza que me queda... Es... La de ahí. Allí dentro. La que está allí. No, allí. La que está allí dentro. O sea, que voy a tener que conseguirme... Madre mía, qué suerte. Munición. Tengo que conseguirme unos... Bueno, en verdad ya creo que podría abrir la puerta. Pero bueno. Vamos a dejar unos cuantos zombies y luego voy a por la pieza que no me quiero... No me quiero arriesgar. Aunque esto revienta cosa fina, ¿sabes? Madre mía. Qué chaval, cómo revienta esto. Que mata de dos balas. Que esto no es normal, hombre. Que mata de dos balas. Esto no es normal. Es que mata de dos. No me fastidies. Sí, sí. De dos, ¿eh? De dos a todo el mundo. ¿Y de uno en la cabeza? Puede ser. Es que no... La mira no va muy bien, ¿sabes? Madre mía, cómo revienta. Esto, por favor. Venga. Ires a dormir todos un rato. Quedan cuatro. ¿Qué es esto? Munición. Para mí. Para el nene. Vale. Quedan ninguno. Cinco mil puntos. Creo que voy a mejorármela esta, ¿eh? Creo que voy a mejorármela. ¿Y qué iba a hacer yo? Ah, si pillar la pieza. Pero primero... No quiero que me maten. Vale, stamina. A ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Uf. En serio, coger esa bebida de ahí es suicidio, en realidad. Como no tengas el... El cuirriba. Ahí, el cuirriba. Hice el... El titán. Madre mía, pero es que está muy chetado, en serio, el stamina, ¿eh? Es del bueno, ¿sabes? Es el chetado que ponen a veces en los mapas. Y corres como un gamo. O sea... Ya veis. Además, con este arma, que es to ligera. ¿Qué hay de aquí? Quitan esta ahora. Me cago, ¿eh? Vale, vamos a abrir por aquí para ir a mejorar. Dos mil puntos. Madre mía, chaval. Pero, ¿cómo revienta esto? Ronda 12. ¿Sabes? Y mata de... ¿Cuántas balas? De dos todavía. Pues eso. Que no está chetada para nada. Que no sé ni si ir a por la... A por el arma tocha, ¿sabes? Dentro de lo de la epilepsia. Creo que ni voy a ir. Lo abriré solo para que lo veáis. Pero que no voy a entrar, creo que ni de coña. Porque esto, como digo, revienta... Revienta mucho. Y tiene muchas balas, la verdad. Tiene bastantes. Vale. Ya la va. Cuando la mejore, seguramente me pondrán... Mucha... Uy, va. Todavía no puedo mejorarla. Es que lástima. Bueno, por ahí no puedo decir que creo que se lo de mejorar. O sea que... ¿Esto qué es? Por Tommy Gun. No sé cuál es, pero no quiero cambiarla. Bueno, a ver. Vamos a darle al link aquí. Linkeamos esa parte. Es que es demasiado, tío. Es que es demasiado... Pocho esto. Le bajas. Voy a tirar porque, mira. Porque a lo mejor, yo qué sé. Si me toco otra arma rara... Mejor... A lo mejor me la cambio por la Regan. Por la Mark 2. Mejor dicho. P90. No. Lo siento, pero no. Vale, tengo 5000 puntos. Puedo ir a mejorármela ya. Puedo ir a mejorármela. Vale. Ahí. Déjame tirar una vez más. Tío. Vale, estamos. ¿Qué es esto? Munición. Madre mía, qué suerte. ¡No! Entra... No. Entra por esto sin querer. ¿Qué arma me había tocado, tío? No. Ya no estoy en la misma zona. Me cago en todo, tío. Qué lástima. Bueno, da igual. Voy a mejorarme el arma. Dios, que mira cómo corres tú. Que no es normal. Que no es normal lo rápido que vas también. Matamos a estos. Venga. Así un poquito. Pim, pam. Esto es muy fácil. Vamos a dejar un muñón, creo yo. Uno, dos, tres, cuatro. Buenísima. Buenísima. Sí, sí, buenísima esa granada. A ver. Una, dos, tres. Esa sí. ¿Hay dos? Pues dejamos los dos. Que luego se muere uno. Siempre se muere el muñón y me fastidia la ronda. Vamos a ver. Tengo que ir aquí. Aunque ponga esto que no. Ahora sí. Es que hay veces que se buguea y no te pone lo de que le des a la F. Madre mía. Es que ya estáis viendo, ¿sabes? La textura esa del... De la epilepsia. Ya lo veréis, ya. Ya lo veréis luego, más tarde. A la ver. Estamos en el portal aquí. Madre mía. Dios. ¿Qué arma será? ¿Qué arma me dará? ¿Cómo se llamará? Halo 6 confirmado. Ja, ja. Halo 6 confirmado. Dios. El camuflaje es un poco... Ñe. No me gusta mucho. Pero... Halo 6 confirmado. Ja, ja, ja. Ay. Madre mía, la gente. ¿Vale cómo dispara esto? Hmm. Me gusta. Además tiene bastantes balas. Y matará de una o de dos también. O sea que... Me mola. Vale. ¿Dónde aparecemos? Perfecto. Aparecemos aquí. La pieza no la he pillado, ¿verdad? O sí. Sí, sí que la he pillado. Entonces vamos a... A añadirlas. Ahí pone... Bueno, aquí te pone que... Que mientras... Mientras estás construyendo... Que te esperes unos 5 segundos... Y no se puede producir un glitch. Se puede buggear el... Lo de añadir las piezas. O sea que tranquilamente... Vamos añadiendo cada una. Vamos a añadir aquí. Vamos a esperarnos un poquito. Y la añadimos también. Eh. Ahí estamos. Añadimos esto. Tarán. Se han encontrado todos los ítems. Y el túnel ahora ese que no podía entrar... Está abierto. O sea que ya puedo... No traviesa. Creo. Bueno. Eh. Ya puedo pasarme el nivel. Ya puedo pasarme el mapa si quiero.